este es el volkswagen polo tsi es decir turbo con inyección directa 2016 después de un rato sin que volkswagen pudiera ofertar este coche en nuestro país finalmente lo pueden hacer era un auto que estaban buscando un lugar en la producción el coche viene de india y es muy demandado no se encontraba dejamos un hueco en la producción de volkswagen para que lo podían atraer a méxico pero pues ya está es un coche estéticamente tiene muy pocos cambios por relación al año pasado es el frente más que nada por dentro es un auto con buen nivel determinados bueno a secas no bueno para su segmento difícilmente encuentras aquí un tablero acoginado este no lo es el grano me parece un poquito más abierto de lo que debería ser pero de nuevo es un coche de un segmento relativamente popular esta versión es la más equipada la más cara cuesta 227 mil pesos y el motor es el 1.2 turbo 4 cilindros con 105 caballos de fuerza la caja es de sg hay también la versión manual ese es de sg de 7 velocidades hay muchas reclamaciones de esta caja en el mercado yo no la siento nada mal se la manejo manejo el coche la conduce se conduce bien de hecho me sorprende gratamente que no haya tanta demora para que entre el turbo en acción si así el coche se siente mejor allí después de las 2000 revoluciones pero no lo sientes sin fuerza antes como como la mayoría de los casos si se sentía el asiento el espacio trasero es pequeño con los asientos están totalmente atrás no es un auto de espacio abundante y no logro ponerlo solito pero para dos personas también el túnel del escape es muy grueso y muy alto entonces si quitará eso confort a las personas que sienten en el centro en la parte trasera llevando solo dos personas damas el coche está muy bien tiene bolsas de aire frontales lo que ya hay vehículos de un precio similar con cuatro bolsas creo que no hubiera estado mal pero tiene discos delanteros tambor trasero abs control de estabilidad control de tracción todo eso está bastante bastante bien me gusta la sensación de manejo del coche el polo 1.2 siempre me gustó este no es la excepción y repito yo creo que volkswagen y soy algún trabajo con relación a la entrada del turbo en acción y con eso mejoró la sensación de manejo del coche el estéreo el sistema de sonido también no no tiene una pantalla con cámara de reversa ni ni color ni cosas por el estilo ahorita por ejemplo estoy intentando cambiar las estaciones y no pasa nada no sé por qué si voy a ir al teléfono si ya pasó ya me dejará cambiar aquí no no tengo idea por qué hay sistema bluetooth puedes escuchar tu música la música tu teléfono a través del del sistema de sonido el aire acondicionado es digital como lo pueden ver hay un par de portavasos chiquitos aquí no no hay descansa brazos no hay consola central en lo particular me hace mucha falta ahí está una guantera de buen tamaño y volkswagen como siempre pone una tarjeta s de una entrada auxiliar está bien pero qué bueno que ya pone también una entrada usb que es mucho más común que las s de hay controles en el volante aquí para el teléfono etcétera aquí para volumen del estéreo y computadora de viaje no si cambio aquí en el volante me va dando y algunas funciones no tengo medición de consumo según volkswagen 7.6 litros cada 100 kilómetros habría que hacer la conversión pero las computadoras no siempre son confiables entonces yo yo por eso prefiero no acudir a ellas cuando cuando me refiero al consumo de de un coche es un buen coche sí pero 227 mil pesos es un límite muy cercano ya de un segmento superior no sea por 8 mil pesos más o sea compras un digamos un kia forte ya con seis bolsas ya con 158 caballos un sedán con más espacio etcétera no es buen coche si es buen coche espero que estén resueltos los problemas de sobrecalentamiento que en el pasado tuvieron tanto el evento como el polvo volkswagen dice que si están resueltos esperemos que así sea porque el coche es muy placentero y en este color específicamente me gusta mucho lo miro y lo manejo me dan ganas de seguir manejando y eso eso no es una cosa que se encuentra con facilidad en este segmento creo que hay que aplaudirlo